acá estoy como les dije tengo algo importante que contarles quería hacerlo con este vídeo personal primero agradecerles y mandarles un beso enorme por acompañarme durante todo este año desearles un 2017 lleno de éxitos felicidad que disfruten este final de año con sus familias sus seres queridos así que quiero contarles que voy a correr con el equipo de mariano werner para mí es una noticia súper importante estamos todos muy contentos muy motivados para el año que viene intentaremos pelear el campeonato con él creo que tiene todo lo que necesitamos para que así sea así que estoy muy agradecido para con él y su equipo hay mucho por aprender mucho por conocer tanto de el de mariano como de su equipo de su estructura así que estamos muy motivados para el año que viene es una noticia importantísima y quería contárselas y transmitir de las personalmente también quiero agradecer al equipo de walter alifraco por por acompañarme durante todo este año agradecerle enormemente por por abrirme las puertas de su equipo tiene una capacidad técnica humana terrible y no quiero dejar de agradecerle y desearle lo mejor para el año que viene sin lugar a dudas en el futuro en algún momento trabajaremos juntos de nuevo así que les deseo lo mejor para el 2017 que encuentren lo que están buscando que son los buenos resultados y creo que sin ninguna duda tienen todo para que se le den con respecto a la segunda categoría tengo muchas posibilidades de correr solamente tecena argentina y hacer es tocar brasilero en el exterior es mi deseo y estamos trabajando fuertemente para que eso se dé depende de algunas situaciones que no podemos manejar como los calendarios y a su proposición de fechas así que esperaremos eso para poder definirlo y si no buscaremos alguna categoría para hacer en conjunto con argentina pero bueno la voluntad está puesta en hacer en hacer turismo carretera y esto car está bastante avanzada la negociación así que ojalá que se dé esas son las noticias que tengo para darles hay que esperar un poco más sobre todo con la segunda categoría así que nada les quiero mandar un beso enorme que pasen bien las fiestas y desearles un 2017 increíble ¡Gracias!